Varias veces vemos en el baile de tango que hay hombres que siguen, mujeres que conducen y otras opciones. Entonces, ¿cómo las denominamos? ¿Debemos ser inclusivos con el lenguaje en el tango? En este video te propongo una reflexión. ¿Tienes que opinar? Como sabemos, en este tiempo se está debatiendo, sin consenso aparente, sobre el lenguaje inclusivo y todo lo que eso implica. Sin embargo, como alguien reflexionó alguna vez, la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Quiero decir que aún no hay un consenso claro sobre cómo trasladar el lenguaje inclusivo al ámbito cotidiano y especialmente al ámbito del tango. Pero empecemos desde el principio. ¿A qué se llama lengua inclusivo? Al uso de ciertas palabras que designan grupos de personas en las que, en vez de utilizar el género gramatical masculino, hombre, por ejemplo, o femenino, mujeres, evitamos la marca de género. Tradicionalmente, es decir, impuesto por la Real Academia Española, tendíamos a generalizar sobre personas o grupo de personas utilizando el masculino genérico, como por ejemplo alumnos, sin contemplar en esa generalización su sexo o su género social. Pero considerar el uso del lenguaje inclusivo sugiere evitar el género binario e incluir también a aquellas personas que no se consideran varones ni mujeres. Esas personas que quedarían afuera o no se sentirían identificados si dijera alumnos o alumnas. Sin embargo, esto no es tan sencillo de resolverse, ya que por ejemplo la Real Academia Española defiende o tranza el uso del masculino. En síntesis, la gramática también es un campo de combate y las luchas sociales se traducen con frecuencia también en luchas gramaticales. Ahora, la preocupación por el uso de un lenguaje inclusivo no solo se da en el campo lingüístico, sino que también se traslada al mundo del tango, ya que no siempre los roles de las personas que conducen o que siguen el baile se corresponden con el género masculino o femenino. Y más aún, si a eso le sumamos que en el baile del tango se lleva a cabo un diálogo entre dos cuerpos que se encuentran en un abrazo, la cosa se complica porque los roles pueden llegar a intercambiarse en el mismo baile. La verdad es que la lengua anglosajona no tiene este problema, porque en las palabras líder y follower engloba tanto a hombres y mujeres como a personas que no se consideran ni uno ni otro. Sin embargo, cuando queremos utilizarlas en español, corremos el riesgo de extranjerizar nuestro idioma. Si te parece que esto es así, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Si por el contrario, considerás que se deben seguir reproduciendo los históricos roles de hombre para referirse a quien conduce el baile y mujer para referirse a quien sigue, también déjamelo aquí abajo en los comentarios. O sugerí alguna otra forma de nombrar los roles sin apelar al género. Y si no lo hiciste aún, suscríbete al canal Tango Yunga y activá la campanita de notificaciones, así que enterás rápidamente de cuando Gustavo o yo subiré hasta el próximo video de técnica, cultura y o actualidad del tango argentino. Mi nombre es Luciana Guido y ahora sí, continuamos. Principios del siglo XX, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Seguramente muchos habrán leído o escuchado alguna conferencia sobre tango argentino, que desde principios del siglo XX, sino antes, y más aún en la década de 1940, los hombres solían practicar pasos de tango entre ellos. Pero esto no quiere decir que lo hacían pensando en intercambiar roles en el baile. Al contrario, el hombre era quien siempre proponía el movimiento en el rol de conductor, así como la mujer siempre respondía a esta marca en su rol de seguidora. Quiero decir que en aquellos años no había una preocupación sobre el género y los roles. Solo se bailaba entre hombres por una necesidad de practicar. Además, por aquellos años, con suerte, las mujeres practicaban entre ellas o con la ayuda de algún familiar, o directamente se aventuraban a ir a los salones de baile sin haber practicado ni un solo paso. Obviamente, en ese momento, la sociedad argentina no se daba el debate sobre el lenguaje inclusivo, y en el mundo del tango, mucho menos se habría cuestionado sobre la posibilidad de que la mujer fuera quien conduciera la danza. En aquellas prácticas de tango, incluso, los hombres solían intercambiar los roles para experimentar cómo una mujer podía sentir la marca y así aprender cómo guiabas mejor. Pero las mujeres no tuvieron acceso a esas prácticas hasta casi terminar la década de 1940, por lo que su camino de aprendizaje consistía en practicar a solas, reunirse en una casa y practicar con otras, o con algún familiar, como en alguna otra oportunidad nos lo hizo ver el cine argentino. Principios del siglo XXI. ¿Hombres con hombres, mujeres con mujeres? Sin duda que el comienzo de un nuevo siglo trajo muchísimos más cambios de los que imaginábamos, tanto como tener que admitir que en muchos casos durante el siglo anterior cometimos errores por desconocimiento, ser víctimas de la cultura o las costumbres del momento, o porque no hubo un buen pensamiento alerta. Pero todo eso pareciera haber comenzado a cambiar en el tango cuando a partir de la década de 1990, casi podría decirte con una coincidencia con el llamado tango nuevo, los tradicionales roles de hombre conductor y mujer seguidora comenzaron a cuestionar al uso de ciertas palabras que, además de reconocer a hombres y mujeres, precisamente incluyen a los grupos que no se identifican con estos términos, no tanto discursivamente como en la misma danza de tango. A propósito, si te interesa que comentemos un poco más sobre los diferentes estilos en la danza de tango, no olvides dejarlo aquí abajo en los comentarios. Pero con el surgimiento del llamado tango nuevo y la inclusión en el tango de bailarines provenientes de otras danzas, como el ballet, el folclore, por mencionar algunas, los tradicionales roles en el tango se tornaron un poco más laxos. Aprendimos que no siempre la persona que conduce el baile es el hombre, sino que hay mujeres que llevan a otras mujeres e incluso a hombres. Esto, que podría llegar a ser un tanto controversial en las minongas tradicionales o convencionales, en las que se acostumbra a respetar los históricos roles de tango, está prácticamente naturalizado en otro tipo de miror de asopránica. Sin embargo, lo que aún sigue sin vestigios de cambio, es la manera en que solemos referirnos a las personas que conducen y que siguen en el baile. En casi la totalidad de los casos, cuando se habla de clases de técnica, por ejemplo, para aquellas personas que hacen el rol de seguidor en el baile, se menciona clases de técnica femenina. Y lo mismo, para el caso de los hombres, a quienes se los asocia generalmente en el rol de conductor. Si bien, nuestro idioma castellano no tiene una palabra que no anuda el género, como si, como vimos, en inglés, a través de las palabras follower o líder, me gustaría que me dejaras en los comentarios qué otra denominación se te ocurre para poder esquivar la barrera del género. Más allá de eso, también quisiera dejar en claro que estamos en una época nueva, una época en la que, independientemente de la denominación, cualquiera puede asumir el rol que más les guste en la danza de tango o intercambiarlo. Nadie está privado o debiera estar privado de ubicarse en el rol que quiere. Algo que debiera unirse a que tampoco se debiera discriminar o prohibir. El deseo de ser feliz como a cada uno le guste. Además, ya sea bailando hombres con hombres, mujeres con mujeres o personas no binarias, el abrazo, por más sencillo que pareciera resultarnos en nuestra vida cotidiana, al momento de bailar tango se vuelve todo un desafío, independientemente de la persona a quien abracemos. Porque cuando abrazamos en el tango, vamos hacia el encuentro con el cuerpo del otro y con su espacio independientemente de su género. Por supuesto que hay mucho más que decir y me imagino que también tendrás mucho para compartir. Así que, independientemente de esto, si te interesa que conversemos sobre algún tema puntual o que me despleje más sobre lo que venimos conversando, déjamelo en los comentarios. Y de paso, forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote a este canal si no lo assistes ya y activa la campanita de notificaciones así que te enteras rápidamente y después nos subiremos al próximo video de Técnica, Cultura y Actualidad del Tango Argentino. Ahora sí, gracias por acompañarme. Nos vemos en breve. Mientras tanto, un abrazo de Tango.